ya en eso va a darse con mucho mucho fuerza mientras castillo esté en el gobierno lo que queda de perú es destrucción haber pensado lo contrario haber saludado de alguna manera el hecho mismo de la elección que hicieron todos todos estos payasos almagro guiado aquí todo esto que saludan la llegada de criminales al ejercicio de los gobiernos latinoamericanos este es un asunto muy sencillo es un asunto muy sencillo logramos hace poco con respecto al forma y fondo y el historial a lo que viene viene a destruir el asunto que castillo puedo ser totalmente sincero en lo que él decía en su campaña porque porque contaba con la cantidad de miles de millones de dólares que llegaban aquí de cientos de millones de dólares que llegaban aquí para fortalecer una campaña política y comprar los votos suficientes aparte de lo que se remora de fraude lo cual no 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 estaba muy claro con la limpieza en sí derecho electoral no estaba muy claro el asunto es que castillo puedo llegar diciendo yo vengo a destruir sin ningún problema y esa oferta fue comprada el asunto es adicional que no ha podido ni siquiera montar el gabinete completo porque hay mucha gente que no quiere salir en la foto no no quiere salir en la foto completa también él está dándose cuenta de que existe la posibilidad de que el congreso le rebote los miembros del gabinete y si el congreso le rebota a los miembros del gabinete dos veces él tendría la posibilidad de disolver el congreso contando con la alta popularidad que tiene en estos momentos pudiese llamar a un proceso electoral inmediato y así tomar el congreso por asalto para su fracción política y hacer desde el congreso a la constituyente que ya está solicitando y así terminar con perú de manera constitucional y democrática por eso que es tan interesante esa posición de poner ministros que sean necesariamente rechazados por el congreso y qué pasa cuando el congreso de acuerdo a las leyes peruanas y rechaza dos veces la presentación de ese gabinete ahí hay un espacio en la cual el presidente puede solicitar la disfunción del congreso un nuevo llamado electoral si contamos la popularidad con lo que cuenta en este momento pudiese tener entonces ya el congreso volteado a su favor y de allí al proceso constituyente simplemente es nada y cual proceso constituyente es eso la destrucción formal democrática y constitucional